y esto es el primer día en compras aquí en Capravo Capravo es una de las cadenas como no sé existe Albi, Capravo, Mercadonia, existen varias Capravo yo entré la primera vez aquí me hice socio porque el tema de ser socio a mí no me gusta nada de registro que te hagan mis datos pero el tema es que cuando te haces socio te dan una opción donde el 50% es decir compras el segundo producto de esa línea un 50% eso alienta eso al final lo que hace es alentar la sociedad de consumo pero a la misma vez si vas a comprar un producto que sabes que eres asiduo a comprar ese producto bueno lo compras lo tienes ahí ya no tienes que volver a comprarlo y ese te sale un 50% más económico esas son las virtudes las cosas positivas que tiene ser socio en una cadena casi todas las tiendas de aquí te obligan a ser socio porque te dan esas ofertas por ejemplo patas cocidas a punto de sal esto es exquisito y solamente vale 482 si 9.65 la segunda pieza 482 que viene siendo 50% impresionante preferente mandarinas caro caro no? 324 2,89 kilos de mandarinas bueno hay unas cuantas mandarinas también ah wow los plátanos aquí hay varias cosas que no hay en Alemania por ejemplo en Alemania para coger un plátano macho tienes que ir a una tienda africana aquí lo hay normal en el caprao es decir caprao o cualquier mecánico estos plátanos son muy ricos sobre todo si se maduran ¿no? vamos a coger por ejemplo está 3.25 el kilo no sé así no sé vamos a ver cuánto es si lo peso y pesamos el 54 ajá número 54 son 234 está bien realmente 234 por dos plátanos es como me saldría un poco más económico estos plátanos que los que venden en Alemania vemos los plátanos aquí por 234 ¿qué más? los kiwis eh kaki ¿cuánto vale? 1.76 1.76 1.76 3 kaki un peopino 60 kilos bueno nada de billo ah mira tenemos yuca wow la yuca yo tengo para la yuca tengo yo siempre que ir al mercado africano o mercado chino comprarla y aquí la hay pero bueno no me gusta este es muy chiquito y bueno los kiwis a 4.59 frutadón va 4.00 euros creo que la fruta bomba también es buena todas las frutas aquí saben mucho mejor que en Alemania pero 100% es decir el sabor de las cosas aquí es mucho mejor será por el clima o el proceso de importación tal vez por el clima no nos han sido en tantos químicos y saben mucho mejor por ejemplo los plátanos son un poco agarros es decir los plátanos yo a 1.29 vale el kilo aquí vale 3.29 el kilo porque dice que es un plátano de canaria y el plátano de canaria lo viene un poco más caro si por ejemplo si es 3.29 el kilo esto pesaría 7.80 hasta 180 gramos pesaría casi 2 y pico de euros es un poco caro realmente con 2 euros compraría yo bastante plátanos en Alemania vegetales hay muchos 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 vegetales no sé si son frescos realmente pero los precios son iguales o más caros los precios son bastante similares no hay muchas líneas muchas muchas líneas es decir esta Juliana esto es algo que les decía cuando dicen así la segunda unidad 50% significa que si eres socio tienes posibilidad de comprar la segunda unidad al 50% y por eso casi que te incitan a comprar a este socio de la cadena en este caso Caprabo casi todo por ejemplo esto es 1.99 es la oferta pero solamente para socios rúcula en 1.50 1.50 y tiene cuántos gramos? 100 gramos casi igual casi igual que en Alemania realmente ya vienen a curtir aquí las calabazas wow 2.59 y debe ser buena calabaza queremos comprar calabaza bueno y por concepto de jamón ni hablar yo no como jamón personalmente pero hay todos los tipos de jamones serranos bueno sabemos que el jamón ibérico todos estos jamones pertenecen aquí es parte de la cultura española y por eso es muy fácil encontrar muchos tipos de jamones y a los precios realmente son precios deben ser un poco más económicos que los que hay en Alemania wow que cantidad de perejil por 1.15 no sé cómo estará cultivado pero hay una cantidad aquí enorme son una fila de gramos 125 gramos por un euro pagaba yo un cuarto de esto todas estas manzanas son súper ricas exquisitas tienen un sabor muy suave y muy dulce aún cuando son verdes e igual 1.79 kilos por lo tanto es muy aconsejable y esto está muy lejos de ser el lugar más barato los lugares más baratos son los kioskitos de los pakistaníes donde le hacen siempre posolitos de 6 unidades y te lo venden por un euro sabe Dios cómo se cultivó eso pero bueno de todas maneras existe la posibilidad aún más económica de comprar yo prefiero leer un poco si me garantizan que es algo río o que está bien que está dignamente cultivado y demás pues en Alemania dos hamburguesas me salían en 4 o 5 euros importaban en Estados Unidos cuando más 3.50 o 4 euros aquí te puedes conseguir por 3.37 dos hamburguesas criollas hechas aquí y tienen un sabor yo no como carne pero cuando le di a la niña lo tenía difícil de probarla y es jugosa es muy rica y tiene mucha recomendación vamos haciendo compra después de cuánto salió la compra y qué compramos realmente otra cosa importante toda la carne sabe rica cuando compres una hambúrnica hamburguesa stick de carne cualquier cosa de carne aquí tiene un sabor impresionante están todos los turrones que siempre los jijonas de maíz de maní todos los turrones que siempre han sido los alicantes los de huevo y por supuesto los precios son mucho más económicos obviamente que los de Alemania el almendio este es muy famoso por ejemplo ahora está un 4.30 estos son también este pescado es fresco muy muy fresco sabe también muy bueno y realmente es un poco más económico este es mi preferido el pulpo 13.90 voy a tener que comprarlo me encanta el pulpo en 14 euros calamares en 15 euros todos es muy 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 rico el salmón en 11 euros también es más económico los granos los granos también son mejores cuesta 13 euros 2.97 y tiene 500 gramos por lo tanto también es más económico que en Alemania me encanta Barcelona me encanta Barcelona tenemos lentejas rojas tenemos judías tenemos todo garbanzos y esta es la parte que más me gusta que es la parte bio todo lo que hay aquí es ecológicamente hecho es algo que me gustó mucho yo como como muchas cosas naturales y no como carne me encanta esta hamburguesa hay mucha más variedad que en Alemania miren cuántos tipos de hamburguesas existen de todas de tofu de vegetales de cereales de tofu también de champiñones esta fue la que compramos la de champiñones no pero costaba 5 euros no 5 euros costó la de todas están muy ricas y son mucha variedad mucha variedad de hamburguesas y eso porque yo realmente nosotros nos alimentamos una dieta media vegetariana yo aún como huevo y como camarones pero lo demás lo como todo vegano es vegetariano y entonces aquí hay mucha diversidad de cosas en Alemania solamente había dos tipos de hamburguesas cuando no había uno no podía comprar la otra y aquí hay como 6 tipos de hamburguesas vegetarinas ¡Cachán! solamente puedo pensar en mi papá con los tipos de jamones este ibérico y los jamones serranos esos son los distintos tomates este es el que siempre se compra allá que es el el blanca que está a 2.19 kilos más o menos es lo mismo y bueno hay de 1.79 hasta el más caro que es el 4.50 que es el Monterrosa hay igual afecta la botega 3.85 la carrera no está y esto es algo como el gazpacho algo muy 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 típico de aquí de España que es una mezcla de todo de todos los vegetales que existe es muy rico es muy alimenticio gazpacho bio precio 3.25 imagínate que hay agua que se llama Fonbeia que vale 0.3 centavos 1.50 esta Besoya que fue la que me recomendaron 0.63 y esta vale 0.25 centavos a que sabrá esa agua que es la más huela no sé qué decir realmente hay tanta agua pero tanta agua que no sabría cuál escoger por lo próximo creo que por lo pronto voy a escoger la Besoya que es la que me recomendaron me preocupan tanto los precios esta por ejemplo tiene 89 centavos el precio de 8 litros así que imagínate si esta vale 89 centavos esta vale 2.10 y tiene 5 litros entonces como quedo yo como quedo yo y esta y esta vale 5 litros 70 centavos no sé en fin voy a comprar todas las aguas todos los pomos que existan y ahí vamos vamos a empezar a averiguar cuál es el agua que mejor sepa o al menos la que más características tenga teniendo en cuenta precio calidad aceite balsámico 159 esto siempre es bueno para echarse a los vegetales es muy rico ok un litro 159 no 254 otro punto elemental es que también tiene mucha variedad con respecto a las a las leches alternativas no la leche que no son de vaca leche de coco almendras avellanas trigo es muy muy variado muy variado la leche que presentan aquí para bueno hacer los capuchinos para tomar con café en la casa mía que no tomo leche de vaca tienen estantes completos llenos de tipo de leche y los precios son también más económicos que o casi iguales mira este por ejemplo son 100% vegetal pero tienen algunos un poco más caros un poco más lento pero sobre todo la cantidad de leches que hay son estantes completo lleno de leches alternativas de leches que son 100% vegetal y no proviene de la vaca o de algún animal Kukuta yuhuu esto es un día y nada es muy subgenery muy muy subgenery venir aquí a comprar por lo menos me gusta más que en Alemania todo me gusta más que en Alemania sigan conmigo latinos Alexito el carrito se va llenando ya me está asustando finalizando hicimos la compra y realmente es algo nuevo y que es muy bueno cuando la compra pasa a 60 euros te lo llevan a la casa gratis es decir más de 60 euros te lo llevan gratis a la casa o es menos 60 euros te cobran 4 euros y también te lo llevan a la casa puede durar 12 horas el servicio a domicilio en este caso fueron 96 euros 96 euros hubiera tenido yo el servicio directo a la casa gratis lo que no quiero esperar hasta mañana porque ya ahora son las 6 de la tarde y por lo tanto tengo que ir a casa rápido pero bueno está bien la compra cuando 16 euros creo que hubiera comprado mucho menos ¿no? en Alemania creo que sí ahora es muy pronto para comprar pero creo que es mucho mejor aquí que en Alemania y te dan un cupón de 5 euros por una compra de más de 20 euros rebajan 5 euros a la próxima compra hay algunas bondades que te ofrecen que Alemania no te ofrece chao sigan conmigo por aquí un día de compra en Arca Produción conmigo Latinos Alexia